Hola, estamos a pocos días de las elecciones. ¿Sabes cómo hacer valer tus derechos al momento de votar? El MOE, conocida como la Misión de Observación Electoral, es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil colombiana que promueve ejercicios de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. El MOE te permitirá 1. Imparcialidad en la valoración del proceso electoral. 2. Neutralidad. 3. Transparencia. No te dejes influenciar, cuida tu voto y actúa de manera autónoma. Si eres testigo de compra de votos o de manejo indebido del proceso electoral, puedes denunciarlo en www.moe.org.co o pilasconelvoto.com. También puedes marcar a la línea 01811211. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!